FAN 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 FAN... ¡DOLCIA! ¡927! ¡ANAL 97! ¡RUPO! ¡Su primer aniversario República Solidaria! ¡DEME! ¡FAN FAN 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 FAN... ¡Llegó el favor 97! ¡LGUPO! ¡SOOOOOO! ¡MANZAGIN! ¡MANZAG! ¡Bienvenidos hoy ¡En muy de la Rusia! ¡Infíeles de 6s! Para todas las malomas Borracha la bella Jessy Corrita chavalierna Mr. Ravato Debe Somos anditas A las abanas, chicas, impresionantes La bella Laura del Nato La pequeña ya pinta Panía Pan, 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 Pan Noventa y noventa Y sáquate bañal Pan, 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 Pan Pan, 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 Pan Riquíos de playas de la Prusia Salitario Ráguera Sabroso Nene, Cigay y Nocre Es mi papi chulo Ven, quiero poner las cosas con un chico Allá noventa y siete Mi concedido Riqui Bienvenidos hoy Pan, 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 Pan De la Rusia El chaco y la dinastía y mente Lucas D. Allá noventa y siete Lleguero famoso Lua Mis esposas Manichita Alvaro de Lili Churro En el bosque de San Bernardino Adelio de los cielos Y son Chiquillos Amor y Norma Caimanes de la Rusia Bendito Yenny Valdés Y Miri Santa Bárbara Aldita Ronaldo y Yenny Vod Don y York del Mundial Esta lucha Lama de los desconocidos Chocobampinos, el Chivo Chato, el Dani Boy, Nereo Ruza, el Canes Altino, el Sabo, Baria, 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 Baria. ¡Déselelele! ¡Ahora! Mi compadre del grupo, Chore, oye el comandante, Viitorita, Machu, Choc, de Treinta, de Xonaca. El Cuchicamá, Tomate y Jenny Valdés, Tomate y Samanta, Cerca, Peche, Gógenos, Alequines, Vigopadre, El Toro, Calle con el Aego, Para el Tempo, Los Cáqueros del Salvador, Mariana y Cinco, Dieme, Veintidós, Dieme, Bandía, La Coria y el Tempo, Guadalupe, Marzo, Candidós y el Tempo, y Pienes Teses, el Vaco Mariguano, el Choro de Lili Brey y el Chorro, el Chocomás de Ferrer y Banco, Manupeles de Corazas, Candidós, Solita, Solita, con muchos títulos de chonalla, y Sani, el Habana y la Mores, Arita Pochito, Auténticos y Pequenales, Estatales de Puebla, Vamoso Rústico, Zamora, Bella, Gloria, Pequena, Lugas, Patre, Nene, Anel 97, ¡Samón! Taquería, Taquicario, ¡Aguan, Tania, Vigopadre, Atención, Trae, Nene, Animo, Señores! ¡Samón! Año 97, ¡Oye! Pequeña y yo, Zamora, Vamoso Pantera, Maiganota, Pequena, Brick, Gordos, de la Peque, En noches, Amor y Tóxigo, ¡Samón! ¡Samón! ¡Gónganos, Alequines, El Chivo y Chasto, Chocomás, Pinos, Dieguito, Larito, Javier, Los Cruz, Vene, Desconoceros y Los Dos, Venera, Saba, Chamacos, Caribe, Arroñeros de la Rusia, Indorbinobles, O'Neve, Armando, Valeria y Prision, ¡Nante! ¡Venero que hoy vamos a venir! ¡Sevilla! ¡Y ya estamos aquí! ¡Sufre! ¡Pinochito, Pequeño, Chimamé! ¡Chimamacus y Gus! ¡A las cinco días de mayo! ¡Barrio Bravo del Lato! ¡La bella, Laura del Lato! ¡Jumarino, Fabroso! ¡Véganos! ¡Y los Chulos del Lato! ¡Samón! ¡Toda la vida, Fania! ¡El Pumbo, Pequena, Cien! ¡Sel! ¡Eres Amor, Adiaba! ¡Siempre Fania! ¡Vatimano de Aparicio! ¡Enero, Benita y Maxi! ¡Aroñando el rock siempre Fania! ¡Para Rafa! ¡Baby Santanita! ¡Y comarle la Chevy! ¡Comarle el sabor! ¡Fania! ¡Alequina Santanita! ¡Echando el chivo! ¡El joye! ¡Que chino los alequines! ¡Mister Rubato! ¡Ven! ¡Solidio de Paz! ¡Y mi amor, amor, amor! ¡Mi esposa y el chico! ¡Sí, sí! ¡Para todas las vidas! ¡Solidio de Paz! ¡Fan, fan, 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 Fania! ¡Noventa y siete! ¡El Peri Romero Vargas! ¡Vanía! ¡Chicharrina Beba Plus! ¡Paramoneta Frías Clavijero! ¡Solidio de Paz! ¡Y el valdez amor, no habí los galli de las doces! ¡Malditos baby, Bosque Santanita! ¡Me quedo con Petito Junior! ¡Solidio de Paz! ¡La bella aquí feliz! ¡La gente de mis hermanos se ve! ¡Mi compañero competes! ¡Y más se que la vaca lucha, que que ponchí!